En honor a la cultura del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro y la Embajada Británica en la Ciudad de México adecuaron la estación auditorio de la Línea 7 al puro estilo del underground de la ciudad de Londres. El muro de uno de los accesos de dicha estación es una réplica del Metro londinense, con todo y sus bloques que forman la pared y el logotipo. Asimismo, se colocaron dos obras pictóricas realizadas ex profeso. El logotipo fue traído desde Londres, indicó el embajador Tyler Duncan. Como parte de la inauguración, realizada en punto de las 11 horas de este sábado, se ofreció un concierto en honor a The Beatles. Incluso, se instalaron las emblemáticas cabinas telefónicas en color rojo y otros inmuebles representativos de la cultura inglesa. De igual manera, se pusieron fotografías del B.I.G.B. y un fotomural de la Bay Road, en donde los usuarios del Metro pueden similar una foto cruzando la famosísima calle como lo hicieron John Lenol, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El acercamiento con el underground también servirá para compartir temas de capacitación y tecnología, entre otros, indicó el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, director general del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. Por su parte, el Metrobús informó que también se unió a esta muestra de amistad entre ambas naciones, y, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, emitió una tarjeta conmemorativa a la hora llamada Estación Emblemática Británica en Auditorio.